Te alejaste lentamente y me dejaste abandonada No quisiste ni siquiera explicar Mientras tanto este corazón gritaba como un loco sin parar No te vayas, no te vayas, eh Y dándote la espalda me alejo lentamente Lloraré si no me alejo de aquí pronto Me mentiste al decir que tú detestabas la felicidad Me derrumben y deje atrás mi futuro ideal 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 Al mirar este presente yo Recuerdo ese pasado que me herirá Al recordar que ya no me amas Recuerdos que odio recordar Llegan solos a mí el día de hoy Y sé que me vas a olvidar Vuelve a mí Ah, no Podemos empezar otra vez Es así ¿Cómo acabará? No lo sé Las noches que dormiré En esta mancha cama no terminarán Y simplemente yo Logro soñar eso Sueño que estoy en tus recuerdos otra vez Sin embargo Por favor No lo sé Gracias por ver el video.